Vamos por más de acá, es el mío ¿Quién eres? Que lo recuerda en mi casa, tío Tixin de Tlatelolco X de bueno Me llevo morrido, creo, ¿no? Este la haces aquí, en esta, aquí sí puedes, que te desbloqueas yo ¿Dónde está? Le empujamos, le empujamos, le empujamos Me quedé sin balas, ve Mi casa, tío, me quedé sin balas, ve Aquí lleva Dorito, aquí Aquí, 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 aquí No, ah, no bajaste de click ¿Cómo te...? ¿Dónde estabas tú, tío? Pensé que también bajara Mi casa, tío La dio click Este hitlick, este hitlick está bien puerco, eh, wey No se ve nada Eh, ahí está el vato Liliana, ¿contigo? Espera, vale, aquí estaba tu, tío Ahora aquí uno Aparte aquí otro Aumenta ¿Granillos? No, es otro equipo, creo que es otro equipo Creo que es otro equipo Sí, ya es otro equipo Oye, Liliana La mundo ¿Dónde? ¿Dónde? A abajo Me mataron a mí, wey Estos picados Ah, no ¿Qué pasó? Ya están todos muertes Espera No, 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 no No voy a estirar Hay más, hay más ¿Hasta abajo? Ah, sí ¿Dónde vas, tío? Eh, eh Dos, wey Tres, 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 tres ¡Corre! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Aquí tiene que venir, wey El del puto escudo, hijo No, me caí, wey Me caí, wey Me caí, wey Es de aquí Dereza, el del escudo me estudió, wey ¿Cómo? Es de aquí, es de aquí Le damos a la madre del escudo Le damos a la madre del escudo ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos! El del escudo, del escudo Abatí al del escudo, wey Abatí al otro también, wey Es de aquí Mata al del escudo Joputa del escudo Dale, dale Empuja, 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 empuja Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Muerto el otro aquí, wey Ya, el de atrás muerto, no mames solito, donde, donde, que pedo, te pegaron la termina que no no se, que chingada esta pasando aqui wey A la verga, esta ahi dentro, esta ahi dentro, empujen, 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 tenemos una madre sube, saca, saca, empujamos Batido uno, muerto uno, esta a nosotros, hay otro, hay otro, me plaqueo, me plaqueo Abatido, muerto, chentos Que poco en esa partida Pero mi casa tio Yo todo el rato dismesa madre wey, mi casa tio, mi casa Ahi va, va, va wey, tiro avanzado Cámara pinche personaje tonto, se quita y se pone la mascara wey Si, aqui esta la tienda Un proyecto, un proyecto Avanzado Vamos por los del otro lado Ah, tenemos draw wey, vamos a empujar al draw Liliana rindose también No mames wey, saca, tiene el puto de atrás de mi cara wey Válida wey Jamás, ni me estuvo con mis sentimientos de esa forma wey Pinche transito culero Ya, ya, ya le iba a agarrar wey, ya le iba a agarrar Se va de eso wey Guarda luego lo envias Asi de ilusionado estaba, y te fuiste de debilidad Piso, piso, piso Arriba no? Le subo, le subo, le subo Por aqui tengo otro Aquí esta wey Abatido uno No mames wey Vale Fuerte este Este el otro? Esta arriba, esta arriba, esta arriba Estar arriba Exmo Fuerte Fuerte Eh, obriste esta que tiene wey ¿Dónde esta? Ah wey Dale, le trae wey Dale, le trae wey Dale, le trae wey No mames wey No mames wey A trazo, al nuestro lado ese wey No lo veo, creo que esta en techo Si, esta en techo, esta en techo, aquí arriba Si Por aqui Gente, los he hecho como? Son dos aquí arriba creo No, aquí estaba Aquí el vato, muerto No, tienes que alla abajo Te acaba de meter wey ¿Dónde los están? Uy, estos no luego ¿Dónde está el... El juego ponía... ¿Tiraron a verga? Sí, ahí, ahí... ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Lo obtiene ahí! ¡Joder, su pinche madre! ¡Tiene otro ataque de mortero! 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 ¡Batilo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quién? ¡Muévete, muévete! ¡Pícate, pícate, pícate! ¡Es que no puedo... no puedo pasar, güey! ¡Muévete, muévete! ¡Ya subí bien, no se mueve! ¡Me muevo! Por estos momentos es en los que... ...juego a Fortnite, dice... ...en los que no juego a Fortnite... ¡Pero recuerden mi casa, tío! Tu equipo está en la zona segura. Vamos a subir por aquí a ver una tirolesa. ¡Burba! ¡Ey! Atrás nuestro, atrás nuestro, atrás nuestro! ¡Están rullando de acá, güey! ¿Quién eres tú, güey? Están aquí, están aquí, están! ¡Muévete! Si pueden subir por la tirolesa, güey. Debajo. ¡Muévete, casi! ¡Muévete! 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 Espera, abatieron al gorrito. Tú... ...leènelló al gorrito. ¡A gefährdiye a tastedle! ¿En el techo tienes otro? Te mató al de techo, güey. Abatí malware en el techo. Otrofortable del tocho. En el techo tienes una batida, güey. En ese techo tienes una batida, güey. Ajá... Ataque a ese Te la acabo, yes Aquí esta ese vato, muerto Nos queda uno, jaja Eh, aquí, te la marqué, te la marqué Te la marqué Wey, hasta se había rendido el vato Ya se había quedado quietecito, wey Ya ni me disparó ni nada Pobre vato, wey Yo en un nuke skin ahí Acabar con su equipo completo, wey No mames LOL Salió el play de la... esta madre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esta madre, eh La... Razerback De la Razerback Let's go Otra win, otra win Liliana, let's go Nos despedimos en este stream con otra win Ya dos win seguiditas, nice Ya estamos agarrándole el pedo al mapa, eh Ya estamos agarrando el pedo al mapa, let's go Pues gracias por ver este video Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido Te recuerdo que puedes ayudarnos Suscribente al canal, activando la campanita Recuerda que con tu ayuda Hace que el contenido llegue a muchísima más gente Entonces simplemente deja tu like en este video Comenta que otra clase quieres ver a lo largo de estos días Y ahora sí, te dejo con la clase de la Razerback Let's go Ok, empezamos con la boca de cañón, brother Y llamamos la Sacking Treat Básicamente esta boca de cañón La Sacking Este es el ajuste Estabilidad de retroceso Y control de retroceso En el cañón llevamos el tercero El Tank V El Tank 5 básicamente Es el ajuste Velocidad a la puntual con la mira Y estabilidad de retroceso En la mira obviamente llevamos los PV4 Pero podríamos llevar también la Corbusol O la SZDX Estas miras también son increíbles La SZSRO7 también está muy bien La verdad es que también le gusta bastante Entonces esto es a tu gusto Pero el ajuste siempre tiene que ser el mismo Resistencia al estremecimiento Y posición de los ojos en lejano En la comple Llevamos la IF Attack Reaper Aunque podríamos llevar la empeñadura Edge También va bastante bien Es el ajuste Estabilidad de retroceso Y estabilidad a la puntual inmóvil Y por último el cargador de 60 proyectiles Esta sería la clase bro Espero que te funcione Sea de tu agrado Así que nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós